¿Qué tal hermanos? Mi nombre es Juan Alberto Acosta, vivo en Colombia. Hace más o menos un año y medio pertenezco a este gran ministerio de liberación y sanidad, Cristo Libera, y anunciando las buenas nuevas del Señor, principalmente la salvación. Pero con la salvación vienen como añadidura otras cosas, por ejemplo la sanidad, la liberación, llevar una vida abundante que el Señor nos promete, y vemos que muchas personas no están viviendo esta realidad. Hay muchas personas oprimidas por el enemigo, pues. El pecado es el problema, el pecado abre muchas puertas al enemigo. Bueno, en esta tercera que nos dijo el pastor Roger Muñoz, nosotros podemos observar que es evidente cuando una persona está oprimida por demonios, principalmente la mirada, la mirada de una persona oprimida es muy evidente que está oprimida, y hay muchos síntomas como dolor de cabeza, amareos, pesadillas, insomnio, ansiedad, depresión, angustia, tristezas. Muchas cosas que uno identifica en el ser humano que está oprimido. Y hay enfermedades que por muchos medicamentos que suministren jamás van a ser curadas, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes. Estas enfermedades son maldiciones generacionales que vienen de familia en familia, y se van repitiendo en los hijos, en los nietos, y sucesivamente en la línea genética. Cuando una persona es de Cristo no puede haber esto, porque por eso dice, maldito es que el colgado es un madero, ya está escrito. Bueno hermanos, un saludo muy especial desde Colombia. Gracias, bendiciones.